Hola compis, bienvenidas al taller. Hoy vamos de compras por Madrid. A Julián López, ¿me acompañas? Os enseño qué es lo que he comprado. Vamos con el vídeo. Pues mira cuántas cositas he comprado hoy en Julián López. Ha sido un día de rebajas, buenas, buenas. Han sido telas muy baratas y la verdad es que a un precio muy muy bueno. Algunas de ellas, otras no tanto. Mirad, en la zona de mercería he comprado estas puntillas. Yo les llamo puntillas, creo que se llaman también entre dos y bordado inglés, algo así. Tiene bastantes, tiene diferentes nombres. Mirad, son súper bonitas, muy delicadas para las muñequitas y también para la costura creativa. También he comprado pasacintas, mirad, finitos, pequeñitos para las muñequitas. Este sí que ha sido para ellas. Son muy delicados, son muy pequeñitos y también como tengo mucha cinta de la que compro en bazares y demás, pues pienso que con este pasacintas podemos hacer cosas súper chulas. También he comprado un trocito de batista bordada. Mirad, es un tejido súper bonito, muy delicado, bordadito y para hacer unas cosas preciosas. Ya os digo que tanto para costura creativa como para las muñecas. Yo recuerdo que antes este tejido se utilizaba para hacerle los vestiditos a las niñas de comunión y también a los vestiditos de los bautizos. Hoy en día se utiliza, la verdad es que para hacernos blusas, camisas, blusitas de este tipo de veranito, en fin. Se utiliza para muchísimos modelos de ropa y bueno, pues yo voy a hacer algo especial con ella para las muñequitas. Voy a quitar todo esto y vamos a ir poco a poco. Mirad, he comprado un trocito de plumetti. Plumetti es un tejido de algodón, pero súper súper suave. Es muy parecido a la bambula, ¿veis? Pero lleva unos como nudos de tejido como si fuese de raso. Mirad, súper mono. Este yo lo he comprado, no he comprado mucho la verdad, pero he comprado este trocito para hacer la blusa de la manchiquita. Que estamos ya a la espera de poder sacar un momento libre para poder hacerla. Voy bastante liada ahora. Y bueno, pues con este tejido le vamos a hacer la blusa. Ya os digo, es muy delicado y también es un tejido que se utiliza mucho para ropitas de bebé, porque es sumamente agradable. También he comprado raso negro para hacer el delantal y la pañoleta de nuestra manchiquita. Aunque, bueno, también haremos alguna cosilla más, porque el raso siempre es bonito. Y sobre todo si le damos alguna combinación con otros tonos, con otros colores y otros tejidos, queda súper mono. Mira, también he comprado tejido de algodón en este color. Me gustó mucho. Es un azul azafata que se le llamaba un azul ducados. Tiene un color súper, súper subido. Este creo que tiene 1,80 de ancho y me ha costado a 1,99 el metro. Casi 2 euros el metro. Las cosillas que tienen así baratitas las venden por metro. No se puede comprar medio metro o una cuarta. La verdad es que por 2 euros prácticamente, pues tampoco podemos exigir mucho. Mirad, el mismo tejido pero en diferente color. Mirad, este color me ha encantado. Lo encuentro que es súper bonito. Es como un gris azulado. No sé la grabadora cómo lo va a sacar por el efecto de la luz y demás. Pero ya os digo, es como un gris azulado. Es un color muy bonito. Y he comprado, mirad, aquí viene, materias naturales. Esto es de Julián López. Esto es una notita que nos dejan cuando compramos allí. Mirad, he comprado bambula. La verdad es que la bambula yo esperaba encontrarla en rebajas. Como todas las cositas que hoy tenía Julián López. Pero la bambula no estaba rebajada. La bambula cuesta a 15 euros el metro. Es bastante carilla. Ya os digo que no me da juego en el sentido de que es cara. Yo todas las cosillas, así que son carillas, la verdad es que huyo un poco. Pero quiero hacer un vestido especial, para una muñeca especial. Que esta sí que voy a tardar tiempo en enseñarla porque es especial. Y va a ir muy muy trabajada. Y para esta muñeca, pues mirad, aunque parece que son muy diferentes, pero me encanta esta gama. Y cuando la tengamos hecha, vais a ver lo bonito que queda esta combinación. En un principio es la idea que tengo. Hacerla en este tono con este que es muy bajo, pero darle un toque del color más oscuro. Ya os digo, esta han sido a 14,95 me parece el metro. Y estas a 1,99. Esta no he podido resistirme. Motivos marineros. Me he encantado. Este realmente son telas de camisa. Pero tiene un tejido y un tacto de verdad, súper bueno. Mirad, lo que me ha gustado es que los motivos marineros son muy pequeñitos. Este también tiene un 80 de ancho y también me ha costado a 1,99, 1,95. No estoy muy segura, pero bueno, más o menos por ahí andábamos. Y después he comprado un trocito de punto de seda en blanco. El punto de seda solamente estira hacia un lado, hacia el otro lado no estira tanto. Y lo he comprado porque vamos a hacer una cosa súper bonita solo con punto de seda y encaje. Ya veréis qué cosa más chula va a quedar. Y bueno, pues estas han sido las compritas que he hecho hoy en Julián López. Y como veis, incluso con esta camisa, también estos tonos que he comprado combinan perfectas. Y bueno, pues compis, estas han sido las compritas. Esto es todo lo que hoy he comprado en Julián López. Y que ya pronto en nada vamos a estar haciéndolos en el taller. Si te ha gustado el vídeo y si te han gustado las compritas, ya sabes, déjame un comentario y te responderé encantada. Haremos más vídeos como este. Yo me lo he pasado estupendamente yendo de compras y además las he compartido en directo con vosotras en el grupo de Facebook. El taller de amparo os he ido dejando fotitos por aquí, por allí. Como sé que os gustan este tipo de vídeos y lo paséis igual de divertido que yo comprando, por vosotras va el vídeo de hoy. Hola compis, hoy me ha tocado estar de compritas por Madrid. Me encanta. Y bueno, pues he podido ir a este bazar chino que os he comentado muchas veces que es uno de mis favoritos. Este bazar se encuentra en la zona de Pontejos y es un sitio que es súper súper grande y muy bonito. Tiene creo que son tres o cuatro plantas y sobre todo para manualidades y costura tienen un mundo. Si queréis ver lo que he comprado, vamos con el vídeo. Pues mirad, empiezo a enseñaros las compritas. Ya os digo que es un bazar que es una pasada. Tienen de todo, tienen sobre todo cositas para nuestras manualidades y sobre todo también para costura, avalorios, pintura. Ya os digo que es una maravilla y tiene tres o cuatro plantas y ya está hasta arriba, hasta arriba, arriba. La zona es la zona de Pontejos, la zona que está detrás de la Puerta del Sol de Madrid. Si tenéis oportunidad de pasar por allí, no os lo perdáis, por favor, porque tiene cosas súper chulas. Bien, pues mirad, lana para seguir haciendo pelitos en las muñecas. Este es un color que siempre suelo tenerlo y que además lo he utilizado mucho con mis muñecas porque es un tono que es como un castaño. No es muy caro la madeja. Creo que más o menos un euro es lo que cuesta. Y tiene, no podéis tocarlo, pero os digo que tiene una subida increíble. Bien, después, este tipo de avalorios. Vamos a hacer cositas con ellos, no lo perdáis de vista. Son unos mosquetones, pero súper pequeños y vienen también ya con una argolla, con lo cual nos facilitan muchísimo. Me costó 1,20 y trae 4, suficiente, porque más de 2 no voy a necesitar para el siguiente proyecto. Pero bueno, está bien tener 4 mosquetones por 1,20. No me parece caro. Lápices para las telas, porque a veces tengo tejidos que son muy oscuros. Aunque utilizo la tiza desastre, no llega a verse bien. Mirad, yo suelo utilizar este tipo de tiza para marcar los tejidos oscuros. Pero es tan fina que se rompe, vamos, en nada. Y para hacer los tutoriales, casi que me viene mejor este tipo de lápices, porque además tienen la punta un poquito más gruesa y también la cámara, la grabadora también lo absorbe mejor. Lo ve mucho mejor. Mirad, no podía resistirme un metro. Ya viene hasta con el tejido forrado. Me ha parecido que está súper bien. Este me ha costado pues también como un euro. La verdad es que hoy estaban, en agosto las cosas no funcionan igual que en cualquier otro mes. Y hoy Madrid estaba fatal. He notado pues menos gente trabajando en las tiendas. Y bueno, como un poco de falta, no de atención, pero sí de resolución. En este caso, por ejemplo, muchos de los productos que he comprado no vienen marcados. Cuando normalmente todo viene con su etiqueta. Pero bueno, ya os digo, más o menos un euro es lo que me ha costado este metro. Veis, viene con un tejido, viene con unas casitas y es un metro normal y corriente, pero que la verdad me hace gracia tener esta cosa tan pequeñita en el taller. También he comprado, voy a probar, un marcador de pintura. Voy a ver cómo funciona. Es de 7 milímetros y me ha costado 3,20. Porque a veces, cuando hacemos los puntos de luz a los ojitos de las muñecas, tenemos que sacar la pintura, tenemos que coger el buril y demás. Y no sé, es como más enredoso, muchas cosas por en medio. Pero si este funciona, será perfecto porque solo para hacer unas marcas de punto de luz no tenemos necesidad de sacar tanta cosa como siempre tenemos por el taller. Mira, también he comprado, esto le llaman cerradura con resorte. Son esos botoncillos que metemos la cuerdecilla cuando hacemos zapatos, chaquetas o neceser, lo que tengamos en mente. Lo metemos y solamente queda apresionado con este muelle y cuando queremos sacarlo o ajustarlo, apretamos y queda tal cual. A ver, os lo voy a sacar. A ver, a lo mejor así lo veis mejor. Son 4 y me ha costado 1,20. ¿Veis? Metemos por aquí, por este agujerito, metemos el cordoncillo y cuando está metido soltamos y ya queda pillado. Entonces, cada vez que tengamos que ajustar la anchura, tenemos que apretar, estiramos o no estiramos y después marcamos. Y así nos va a quedar. He comprado estos redondos y he comprado estos que son semi-transparentes. Son iguales pero estos son dobles. Son para dos cordones o el mismo cordón que metemos y sacamos. ¿Vale? Se hace como un pasante. También igual, 1,20. Y estos que son iguales pero alargados. Ya os digo que hoy cualquier cosa que veía la verdad es que le encontraba un montón de soluciones. ¿Veis? Es el mismo resorte, la misma función, pero cambia el modelo. Nada más. Los demás, ya os digo, es exactamente igual. ¿Veis? Estos son los que he comprado y el redondito. Diferentes los tres. Pero vamos, la medida de dentro es exactamente igual. Es de 5 milímetros. De 5, 4 o 5 milímetros es lo que tiene de abertura el agujerito. Mirad, he comprado pegamento para tela. Porque a veces, cuando hacemos sobre todo cositas de costura creativa, los hilillos que nos salen cuando cortamos el tejido, empiezan a deshilachar la tela. Y aparte de que es bastante incómodo, queda muy feo. Entonces, bueno, lo he comprado para probar. A ver cómo funciona. Aquí pone que sí que es para papel, cartulina, foto, tela y madera. Que no contiene disolventes. Me ha costado un euro y, bueno, ya os digo, es bastante grande. Este tiene bastante cantidad. A ver cómo nos funciona. Ahora os cuento lo que he comprado en la zona de mercería. Mirad, hasta brillantes. De todo he comprado hoy. Este me ha costado 3 euros. Esto es, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Sabéis que a mí me gusta mucho este tipo de volantitos. Lo hemos utilizado mucho para las ropitas de las muñecas. Ya viene pisado y además viene con una especie de terminal, pero en hilo que es súper, súper delicada. No sé si lo podéis ver, pero es una pasada. He comprado un metro y ya os digo que me ha costado 3 euros. No es barato, pero la verdad es que solamente por no hacer este pisado que es tan perfecto y no hacer esta terminación. Y además no me parece caro. La verdad es que no me resulta caro. Blonda elástica también 3 euros y ha sido también un metro. Este ya sabéis que lo utilizo mucho, sobre todo para hacer la ropa interior de las muñequitas. Porque al ser elástica me da mucho juego. Pero esta la he comprado también pensando en una muñeca especial que vamos a hacer. Mirad, ¿veis? Es una blonda que es elástica. No sé si lo podréis apreciar. Estira hacia un lado. No estira hacia arriba, que es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que estire hacia el lado. Porque si yo cojo el contorno de la muñeca y le hago un body, lo que me interesa es que me ceda de aquí, de aquí, aquí. No me interesa porque esta es la medida que tienen mis muñecas desde la parte del culete hasta la parte del pecho. Y además es una blonda que a mí me encanta. La encuentro que es muy bonita. Tiene terminaciones en ambos lados. Y para mí la verdad es que es una verdadera monada. Estos son lo que muchas veces os he comentado, que es resina con brillantitos. Este he tenido que comprar también. Bueno, al final me vendió medio metro de cada una de las blancas y un metro tuvo que ser de esta. Mirad, 7,75. Me han costado estas tres piezas. Esta, ya os digo, sí que me permitió llevarme solamente medio metro. ¿Veis? Es súper bonita. Son estrellitas y llevan unos brillantitos muy delicados. Esta también me dejó llevarme solo medio metro, que es igual que esta, pero con muchos más brillantitos. ¿Veis? Lo bueno de estas, de estas piedrecitas, es que podemos cortar la cantidad que queramos y no se deshacen, porque van pasadas por dentro y van pegadas, van dentro de la resina. ¿Veis? Entonces, aunque cortemos de una a otra, no pasa nada. Se puede cortar sin problema. Tanto podemos utilizar una, como cinco, como el medio metro. Y esto, que lo vamos a ver, pero vamos muy muy pronto en el canal, porque cuando lo vi, supe lo que quería hacer con él. Es una tira, que fijaos, viene súper bien por ambos lados. Por esta parte lleva unas piedras que están en relieve. Fijaos el brillo que tiene, es una maravilla. Y por aquí tiene como una película de silicona. Es súper blandito, no se engancha, no tiene la misma textura que aquí, que esta está al aire. Cuando la vi, es que dije, sé lo que quiero hacer con ella. Y vamos, no me lo he pensado dos veces, me la he comprado sin ningún tipo de problema. Ya os digo, la encontré que es súper bonita. Tienen en más colores, tenían en tonos morados, en tonos rojos, pero esta creo que tiene tanto colorido que para las pequeñitas, las muñequitas, le pueden quedar genial. Y bueno, pues ya solamente me queda enseñaros que he comprado 100 fundas, porque es que estas me las bebo, guardando tanto esquema y tanto boceto de muñecas. Y me ha costado 4,50. Pero bueno, esto realmente no tiene nada que ver para el taller, aunque sí que es para el taller porque es para ir guardando mis materiales. Bueno, y me queda enseñaros la goma eva, porque me pidieron un fofucho de los que cantan tan bonitos. Me pidieron Michael Jackson y lo vamos a hacer porque es una petición muy especial, de un ser muy especial. Y que bueno, que quiero que sepa que no lo he echado en el olvido, simplemente es falta de tiempo. Que este fofucho me lo ha pedido Frankie Martínez, que es un chico muy, muy, muy especial, muy especial. Y bueno, pues le encanta a Michael Jackson y su madre, Gloria Martínez, pues me ha hecho la petición de que por favor le haga ese muñeco para él y que le dé un saludo. Y desde aquí quiero decirte Frankie, que eres un campeón y que estoy de verdad agradecida de que seas uno de mis seguidores. Eres súper especial y de verdad te prometo que te haré tu Michael Jackson, ¿de acuerdo? Y bueno chicas, pues veis, lo que he comprado ha sido goma eva en negro normal y goma eva de brillante. Ya sabéis que Michael Jackson tiene algunos trajecitos así en estos colorines, pero es que no le faltaban los billos porque le encantaban. Y bueno, pues hasta aquí están las compras de mi bazar. Ya os digo, es un bazar que a mí me encanta, pero mi marido me ha hecho un regalito y bueno, pues también quiero enseñároslo. Hemos pasado por una tienda de Madrid que os voy a dejar también abajo en la cajita de información el enlace y el nombre a la tienda porque tiene una tienda online. Por si queréis alguna de vosotras mirad algunos de los productos que tienen, ¿vale? Mirad, la tienda se llama Pibesl. Ya os digo, os voy a dejar después en la cajita de información, os voy a dejar su dirección por si queréis mirar. Y mirad lo que me han regalado. La verdad es que tenía muchísimas ganas de tener algo así, un micrófono. Y también os comento que, bueno, pues yo soy muy alérgica y a veces ya sabéis que tengo, pues eso, mis principios, mi crisis de alergia. Y que ahora desde que he tenido el COVID, pues mi voz no es tan nítida como era antes. Y noto que en los vídeos quedan un poco raras. Y bueno, vamos a probar. A ver si con este tipo de micrófono, pues todo va mucho mejor. Aparte que, la verdad, es que vivir aquí es muy silencioso, pero sí que cuando los pajaritos cantan, se forma mucho revuelo. Y todo lo capta el micrófono que tengo de la cámara. Y bueno, pues este es mi micrófono, mi peluchito. Que a partir de nada, desde cuando ya tenga un momentín, lo voy a poner en la cámara. Lo voy a poner aquí a probar y voy a ver cómo suena la voz. Voy a ver si lo instalo y os contaré cómo funciona. Supongo que estará muy bien porque el señor de la tienda que ha sido súper amable con nosotras, con nosotros, es el que nos ha aconsejado que, bueno, pues para lo que yo quiero y lo que yo necesito, el mejor de los micrófonos para él que me pueda venir a mí, es este, el que me ha recomendado. Y después, bueno, pues nos ha pasado también un aparatillo que es para ponerlo en la cámara y poderlo llevar y traer un poco, moverlo donde a mí más o menos me venga bien porque ya os digo que ahora me tengo que adaptar también a este nuevo micrófono. Este micrófono ha costado 32,90. Os lo digo porque muchas de vosotras que sois youtuber, pues nos vemos, nos seguimos, nos apoyamos y bueno, pues también entiendo que todas estamos para ayudarnos y que si algo compramos y nos funciona, pues también lo comentamos. Si funciona, os lo voy a decir y si no funciona o a mí no me viene bien, también os lo voy a decir, pero ya os digo que es un micrófono de muy muy buena calidad y bueno, pues esperando a poderlo probar en algún momento. Bueno, compis, pues están así de todas mis compritas de hoy. Como veis, bueno, pues un poco de todo, un poco de costura, un poco de muñecas, un poco de costura creativa, un poco de fofuchas, de goma eva y también, como no, para mí, para mi canal que gracias a vosotras va creciendo, mi comunidad se va haciendo cada vez más grande, estoy súper contenta con vosotras y bueno, pues con cositas así, ya sabéis, vamos a intentar seguir sumando. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado el contenido de hoy y si quieres que siga subiendo contenidos como este, házmelo saber, déjame un comentario debajo de este vídeo. Y bueno, compis, pues ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso amiga, chao.